Mira, mira, mira qué maravilla, tres postres que no necesitan horno, súper cremosos, fáciles de preparar y deliciosos. ¡No te los pierdas! ¡Hola golosones! Vamos con tres postres muy fáciles y sin horno. Recetas que siempre apetecen, comenzando por esta auténtica maravilla de pudín que se hace con apenas 5 minutitos de trabajo y queda así de cremoso. Comenzamos colocando aquí un litro de leche directamente en la cazuela, lo que son 5 tazas. Lo vamos a poner a fuego medio o incluso un poquito más. Una vez que tenemos la leche dentro le vamos a sumar mantequilla de cacahuete o mantequilla de maní, lo que es maní o cacahuete triturado al 100%. Vamos a colocar 300 gramos, más o menos taza y media. Lo añadimos y a darle vueltas hasta que se disuelva. Así que, unos minutitos. En mi tierra de toda la vida lo hemos llamado cacahuete, pero yo creo que muchos de vosotros lo llamáis maní. Incluso alguno seguro que le dais otro nombre. Cuéntame en los comentarios qué nombre utilizas tú y desde dónde estás viendo el vídeo. Así aprendemos un poco entre todos. Mientras tanto, vamos a coger otra taza de leche, otros 200 mililitros de leche y aquí vamos a sumar tres sobres de cuajada. Si no tienes este espesante a mano, puedes utilizar cualquier otro maicena, por ejemplo. Pero ya sabes que cada uno funciona a su manera. Yo te voy a explicar cómo funciona este y cómo tendrías que hacer en el caso de la maicena. En ambos casos tienes que disolver súper bien y añadir esta taza de leche con el espesante a la mezcla anterior. Con la cuajada, la jugada es la siguiente. Le vas a dar vueltitas hasta que todo comience a hervir. Una vez que hierve, mirad el truco. Apartamos del fuego, lo dejamos aquí durante unos 15 o 20 segunditos dándole vueltas sin parar. Eso es fundamental. Y lo vuelves a colocar al fuego hasta que vuelva a romper a hervir. Ese es el truco. Una vez que lo tienes otra vez hirviendo, cuajada lista. En el caso de la maicena, te saltas esa cosa rara. Simplemente lo añades y a darle vueltitas hasta que espese y esté bastante espesito. Bueno, estoy a romper a hervir, así que lo aparto y lo añado al molde a utilizar que en mi caso tiene 20 por 20 centímetros. Lo coloco dentro sin más historia y una vez que esté templadito, me lo llevo a la nevera o refrigerador. Puedes dejarlo allí 4 horitas o hacerlo de un día para otro. Eso como quieras. Por otra parte, puedes hacer una cobertura. Es opcional, pero a mí me encanta poner 3 cuartos de taza de nata en un cazo. Y una vez caliente, le añado la misma cantidad de chocolate picadito. Le doy unas cuantas vueltas y ya estaría una cremita de chocolate como la que ves en pantalla. Que quieres un plus extra para que sea más pastosa. Puedes hacerlo simplemente añadiendo una buena cucharada de mantequilla y dándole vueltas. Gracias a la temperatura que tiene la mezcla, todavía se va a disolver. Y aquí le sumas almendra picada a tu gusto personal. Esta, por ejemplo, que me gusta encontrar esos pedacitos de almendra a mí. Cosa personal, pero ya te digo que queda súper rico. Una vez mezclado, lo apartas, sacas de la nevera o refrigerador esta maravilla de cacahuete que habíamos preparado. Y a ponerle la cobertura. También podría saltártelo y ponerle simplemente canela espolvoreada. También le quedaría rico. O cacao, o bueno, déjame tu opinión. Seguro que se te ocurren ideas buenas, aunque esta del chocolate le queda súper bien. ¡Qué pintaza con ese brillito por encima de esta pastita de chocolate con esa base de cacahuete o maní! ¡Increíble! Y ahora lo más importante, como siempre, el interior. Y el interior de este postre habla por sí solo. Mira qué blandito. Y qué bueno. Un postre genial que espero que te guste. Mira, 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 mira qué pintaza, qué cremosito, cómo va mordiendo la cuchara. Seguro que te apetece hincarle el diente. Cómo también te va a gustar mucho esta idea que te presento ahora. Con solo tres ingredientes y muy fácil de hacer. Y ahora vamos con la receta. A cocinar directamente sin más preámbulos. Y ya verás qué cosa más fácil. Lo primero, una cazuela. La vamos a colocar con la leche dentro. Ahí está, toda para dentro. Sin miramientos. Vamos a sumar también el arroz que lo tengo por aquí para adentro. Un arroz a poder ser gordito tipo bomba, por ejemplo. Lo ponemos todo a fuego medio. Y esperamos a que esto vaya calentando. Aquí el único truco es que coja temperatura y remover de vez en cuando. Así que cada cuatro o cinco minutos hay que acercarse por aquí. Y darle unas vueltecitas con una cuchara de madera o una lengua de repostería como tengo yo. Que ya me habéis dicho que llamáis mezquina o miserable. Bueno, pues esa. Que no raya. Es la que vamos a utilizar para ir removiendo cada cuatro o cinco minutos. Y mientras sigue calentándose, aprovecho el momento para recordarte que estos minutitos que tienes son muy buenos. Para aprovechar y suscribirte al canal, aprovecha también para activar la campanita y las notificaciones y siempre estarás al día de todas nuestras novedades. Bueno, otro detalle importante es el siguiente. A veces se genera por efecto del calor una peliculita como la que ves aquí encima de la leche. Esa es magia pura. Hay que salvarla. Hay gente que lo retira y es un gran error. Es la nata. Ahí se concentra la materia grasa de la leche. Y interesa coger y volver a meterla entre la leche porque por efecto del calor se vuelve a deshacer. Y eso es lo que hace que nuestra salsita quede más cremosa. Así que esa nata cada vez que salga para adentro. Y cada vez que lo hagas notarás que está mejorando la receta porque quedará más cremosito todo. Además, también se pega un poco a los laterales de la cazuela. Así que aprovecha tu cuchara de madera o tu lengua de repostería para pasar también por el borde. Y eso, que vas arañando al centro y que se deshaga con el calor. Así vas incrementando poco a poco cada vez que remueves el punto de cremosidad de este postre. Una vez que ya esté calentito y lleve más o menos 30 minutitos cocinando, añadimos la leche condensada para adentro. Y a remover seguimos con el mismo proceso hasta que al final todo tenga una textura cremosa y perfecta y que te guste. Pero te recuerdo que añadimos a los 30 minutos la leche condensada. Porque contiene mucho azúcar y si lo hiciéramos al principio correríamos el riesgo de que se nos pegase un poco al fondo. Así que en este momento va perfecto. El truco de hoy, bien bien sencillo, solo tener paciencia y cada 5 minutitos venir a removerlo todo. Además es muy importante que esa capita que se queda arriba, que se va formando seca, la aproveches. Es la nata y eso una vez que lo vuelves a deshacer es lo que convierte en esto en algo totalmente cremoso. Ah, y lo que se queda pegado por los bordecitos, lo mismo. Raspas un poquitillo y para adentro. Así lo vuelves extra quemoso sin agregar más ingredientes. Y yo aquí sigo trabajando vueltitas cada 4 o 5 minutos. Ya veis que el arroz ha cogido cuerpo. Cada vez que vas a remover te das cuenta de que los granitos están más blandos y más gorditos. Porque al arroz le encanta comer leche y va absorbiendo y absorbiendo. Así logras además que la crema vaya cogiendo buena pinta. Se evapora un poco del líquido, se genera más crema y menos agua. Y esto ya está con una textura aceptable para disfrutar y comer. Así que salimos del fuego que esto va a mejorar por momentos. Vamos a coger el recipiente donde lo queramos presentar y a rellenar. Porque ya verás que con los postres, como en las personas, lo bueno está en el interior. Y aquí ves el interior de la cremita como se esparrama, que maravilla. Yo te recuerdo que voy a comérmelo así, directamente, calentito o templado. Si quieres hacerlo de un día para otro y lo vas a reservar en la nevera o refrigerador, tienes que cocinarlo un poco menos, que esté un poco más líquido. Porque al enfriar también endensa un poco. Coge densidad o como lo quieras llamar. La cuestión es que si lo vas a tener de un día para otro, tenlo un poco más líquido. Bueno, esto ya está cogiendo forma. Y ahora a decorar como más te guste. Puedes no ponerle nada. Puedes rallar un poco de chocolate, poner un poco de azúcar caramelizado, un poco de dulce de leche, ¿por qué no? Caramelo o la clásica canela como el arroz con leche tradicional. ¿Por qué esto? Mucha gente dirá que es un arroz con leche. Y arroz con leche no llega porque no es la misma técnica ni la misma forma de cocinarlo. Es un producto que lleva arroz y leche, eso sí. Y la canela, por supuesto, le iría estupendo. Así que yo le voy a poner una poca en polvo para decorar. Y platazo que tenemos. Menudo postre rico rico que hemos preparado hoy. Y el que quiera puede también, al principio, aromatizar aparte la leche, cocinándola cinco minutitos con un poco de ralladura de naranja, ralladura de limón o canela. Pero eso ya es totalmente opcional. La leche condensada le da suficiente sabor como para que esté bueno, bueno por sí mismo. Y ya ves que queda cremoso, cremoso. Que es que clavar aquí una cuchara es gozo hasta para la vista. Mira, 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 mira cómo se desliza. Qué auténtica maravilla. Qué cosa más rica. De verdad, tienes que animarte a prepararlo. Y así no sentirás envidia de esta mano que está removiendo este pedazo de postre. Mira, 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 qué cremosito, qué cremosito, qué cremosito. Ya estoy babeando un poco y eso que todavía nos queda el último de hoy. Esta maravilla que se prepara con galletas por encima y queda cremoso total. Colocar la leche en la cazuela y después la vamos a llevar al fuego. Lo que vamos a hacer es colocar toda la leche dentro y llevarla ahí, al fuego. El cual vamos a poner a nivel medio alto. Y vamos a colocar dentro también una ramita de canela. Esta leche la vamos a dejar aquí calentando unos minutitos hasta que esté calentita, calentita. Pero sin llegar a hervir. Mientras la leche acaba de calentarse, lo que hacemos es coger otra tacita de leche, que son unos 200 mililitros, y una de maicena. La vamos a volcar dentro y darle vueltitas y vueltitas hasta que se disuelva. Para que esto sea más sencillo, lo ideal es que la leche esté bien fría. Así la maicena se disuelve más rápidamente. También aprovecho para untar con un poco de aceite fondo y laterales de un molde o bandeja de 20 por 20 centímetros. Así de fácil y de rápido. Ahora lo que hacemos es colocar en la leche que tenemos calentando 250 gramos de azúcar, que es una taza y un cuarto, y un chorro de esencia, extracto o aroma de vainilla. Más o menos una cucharada. Mezclamos un poquito y opcionalmente le podemos dar un toque de color, simplemente con colorante alimentario. Sin más del que se usa en cocina de toda la vida, que nos vale tanto para recetas saladas como dulces. Le das el toque que te interese para que coja el tono que a ti te gusta y luego añades así poquito a poco la leche con maicena que teníamos preparada. A esta, recuerda que aquí lo importante es no dejar de remover, así que le vamos a ir dando vueltas y vueltas hasta que esto vaya cogiendo densidad. Al principio parece que no sucede nada, pero no te preocupes que va a llegar un minuto en el cual coja la temperatura adecuada para empezar a ponerse cremosito y cremosito. Cuando veas que ya se empieza a poner un poquito cremoso, lo que tienes que hacer es retirar la ramita de canela porque ya habrá hecho su trabajo. Así que yo creo que ese momento lo tengo ya a puntito y creo que me voy a dedicar ahora justo a pescarla. ¡Ea! Aquí la tengo. ¡Para fuera! El trabajo sigue siendo el mismo, seguir dándole vueltas. Recuerda siempre pasar bastante por el fondo de la cazuela porque ahí tiende a quedarse más pegado y te va a quedar cremosito, cremosito. ¡Qué pinta tiene esto ya! Yo creo que ya me vale. Así que lo dicho, unos cuantos minutos removiendo y sin más. Y una vez que lo tengas denso, denso, como estás viendo aquí, lo que haces es apartar del fuego y ayúdate de una lengua de repostería, también llamada la mezquina o la miserable, también llamada espátula y así utilizarás hasta la última cucharadita de sabor. Aquí estamos para aprovecharlo todo. Una vez que tienes la cremita añadida, alisas un poco con la misma herramienta. Así te queda más o menos planito. Y le puedes dar un toque de sabor, de color y de contraste con unas sencillas galletitas. Yo voy a utilizar las típicas galletas María, pero puedes poner las que más te gusten. Voy a colocar nueve galletitas por encima y así nos quedará una en el centro de cada ración. Venga, otra por aquí y otra por allá. Luego llevaremos el postre a la nevera o refrigerador durante al menos cuatro horitas para que la crema acabe de compactar. Pero si quieres puedes prepararlo sin problema de un día para otro. Y después, si solo te queda, sacar, decorar y disfrutar a tope. Así que vamos a por ello. Vamos a poner una fina capa para darle solo un toquecito de color y un toquecito de aroma. Le queda súper bien y como ves, se hace muy fácil. Mi consejo es poner una fina lluvia y poner también un poquito en cada galleta para aportar ese punto extra. Una vez que tengas la cantidad que te gusta puesta, solo te queda esperar al momento de disfrutar. Mira qué pedazo de postre tenemos aquí. Un postre genial para compartir que además se sirve fresquito de la nevera, por lo tanto entra todavía mejor. Para partirlo, lo mejor utilizar un cuchillo mojadito. Así no se te pega la crema y queda el pedazo o ración más limpio y perfecto. Y el de este postre, tarta, pastel, paillámalo, como quieras. Es simplemente fantástico. Mira qué cremita, qué pinta. Espero que te haya gustado la idea. Mira, 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 qué bueno, qué rico, qué apetitoso y con el fresquito de recién salido de la nevera. Espero que te hayan gustado un montonazo las tres ideas y que me digas en los comentarios si te ha gustado más. Este último con la galletita por encima, el anterior que hemos preparado con tan solo tres ingredientes o el pudin del principio. Yo no me decido, lo que sí sé seguro es que el vídeo que sale en el cuadrito me encanta. Pulsar y a verlo también.